dios le bendiga cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vamos a preparar una deliciosa agua fresca de jamaica muy fácil y deliciosa para aquellas personas que no sepan prepararla bueno aquí se las comparto es muy fácil van a estar ocupando jamaica es esta flor que viene seca muy importante que antes de hervirla la enjuaguen bien para que se lave todo el polvo que ustedes saben que donde la pueden a secar eso agarra polvo y bueno la vamos a poner a hervir en yo la puse a hervir en dos litros de agua y estoy preparando lo de media bolsa de jamaica ustedes pueden hacer la cantidad que gusten si quieren hacer más poquito lo pueden hacer ya una vez que la jamaica haya hervido demasiado y que ya esté bien 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 que haya soltado el color lo van a pasar por un colador para que no se pasen las florecitas y bueno así les va a quedar este concentrado lo van a estar agregando ya sea en una jarra o en un vitrolero yo le voy a estar poniendo otros dos litros de agua o dependiendo como ustedes lo vayan probando si ustedes van viendo que está bien fuerte el sabor bien concentrado le pueden poner más agua y lo van a lo van a endulzar con azúcar a su gusto y después le van a poner hielo al gusto y no es por nada pero esta agua de jamaica está bien rica buenísima es una de las mejores de méxico lo que es el agua de jamaica de horchata varias aguas que tenemos y bueno así de fácil es esta agua de jamaica que queda buenísima para esta calor que está se está sintiendo bastante es deliciosa y también es muy buena y tiene muchos beneficios y bueno como me sobraron estas flores de jamaica me dio pena tirarlas y bueno dije ahorita me voy a preparar un chamoy casero rapidito y bien fácil van a poner en una cacerola lo de media tacita del extracto de jamaica antes de lo que le pongan al agua le van a estar agregando una media taza de azúcar y también le van a poner el jugo de dos limones y van a licuar las flores de jamaica con media tacita de del concentrado de jamaica lo van a licuar bien 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 que quede bien molido y también vamos aquí a disolver bien el azúcar ya una vez que esto esté en hervor de esta manera demasiado le van a estar agregando lo que licuamos les va a quedar así como una pastita lo vamos a agregar a nuestra mezcla y lo vamos a revolver bien hasta que se integre todo de esta manera este chamoy queda buenísimo lo pueden acompañar con las frutas para ponérselo ahí a las bebidas a todo bien rico y bueno aquí le vamos a estar agregando también tajín en polvo le voy a ponerlo de medio botecito o ustedes pueden ahí calcularle cuánto ustedes le quieren poner este chamoy va a quedar este acidito dulcecito nombre a ustedes van a ver cómo queda de delicioso y rinde bastante y queda buenísimo ya una vez que mezclamos bien nuestro tajín lo vamos a dejar por unos cinco minutos y después de cinco minutos que ya haya disminuido un poco el líquido ya está listo lo pueden poner en un topper y lo pueden guardar en el refrigerador y así lo pueden disfrutar con lo que ustedes gusten ya que me preparé esta bebida de naranja con chamoy citó y de verdad que esto quedó buenísimo si les ha gustado esta receta no olviden compartir nos vemos hasta la próxima muchísimas bendiciones